Me encuentro con el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz, doctor en medicina y cirugía, especialista en neumología, especialista universitario en tabaquismo, también especialista en tabaquismo del Centro Nacional de Adicciones y del Hospital Keith College de Londres. Ha participado activamente en los programas de prevención de tabaquismo que hace la sociedad británica y que actualiza periódicamente en el Parlamento inglés. Editor de varios libros, es presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, fundador de la primera unidad de tabaquismo española y actual director de la unidad de tabaquismo de la Comunidad de Madrid dentro de sus muchos logros. Y está aquí para hablarnos no solamente de tabaquismo en todas sus formas de fumar, incluidos los dispositivos electrónicos mal llamados vaping o vapeo, sino también para hablarnos sobre la adicción a la marihuana inhalada. Doctor Jiménez, ¿existe algún vínculo con estas dos sustancias? Es decir, ¿la una puede ser la puerta de entrada de la otra? Sí, hay multitud de estudios que demuestran que el consumo de marihuana puede ser una puerta de entrada al consumo de los cigarrillos. Además, también se sabe que incluso el inicio del consumo de los cigarrillos también puede ser una puerta de entrada al inicio del consumo de la marihuana. Es decir, ¿que se puede comparar la adicción de estas dos sustancias? Sí, la nicotina es la sustancia capaz de producir adicción presente en uno de los cigarrillos. El cannabinoide es la sustancia presente en la marihuana capaz de producir la adicción. El mecanismo de adicción de ambas sustancias es totalmente idéntico. Y un dato muy importante, ambas sustancias se potencian a sí mismas en su capacidad adictiva. En cuanto al daño que produce, ¿también es comparable? Digamos que los daños que produce el tabaquismo son más potentes que los que produce la marihuana. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el tabaquismo produce daños no solamente a nivel del aparato respiratorio, produce daños a nivel del sistema cardiovascular, produce daños también a nivel del aparato digestivo, produce un importante número de tumores de diversa localización. Sin embargo, la marihuana también es cierto que produce daños a nivel tumular, fundamentalmente cáncer de pulmón, pero los daños que produce marihuana a nivel del sistema neuropsiquiátrico son más potentes que los que produce el cigarrillo. Pero no olvidemos que los daños a nivel pulmonar que produce marihuana y que produce tabaco se ven incrementados mutuamente cuando se consumen estas sustancias a la misma vez. En cuanto al tratamiento, si es que existe, ¿hay diferencias de estas dos adicciones? Digamos que ambas adicciones tienen un tratamiento psicológico más un tratamiento farmacológico. El tratamiento psicológico de ambas adicciones puede ser más o menos similar, tiene características similares, aunque en algún momento se diferencian. Y donde hay una diferencia clara es en cuanto al tratamiento farmacológico. Los fármacos que ayudan a dejar de fumar están claramente identificados. Se ha demostrado científicamente que terapia sustitutiva con nicotina, que bupropil, que citicina y que valeniclina son cuatro fármacos que han demostrado ser eficaces y seguros para ayudar a dejar de fumar. También es cierto que marihuana tiene otros fármacos que también ayudan a combatir el uso de esta droga, pero son distintos que los del tabaquismo. ¿Cuál es la experiencia a nivel mundial con la regulación de la marihuana inhalada? Bien, digamos que hay muchos datos y son datos contradictorios. Todo lo que sea, desde un punto de vista de salud pública, todo lo que sea la regulación del consumo de sustancias adictivas es muy problemático. Porque regular consumo de sustancias adictivas puede llevar a que haya un incremento en el uso de las mismas y puede facilitar a que los jóvenes se inician en el consumo de las mismas. Los datos científicos de uso de marihuana con fines médicos son espacios. Son muy pocas las indicaciones precisas para utilizar marihuana con fines medicinares. Llevar esto a una mayor escala requeriría unos estudios más potentes y en este momento yo creo que todavía no disponemos de los datos científicos que avalen una actitud en este sentido. Doctor Jiménez, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Torax y en el mío propio no tenemos más palabras sino de agradecimiento por haber aceptado esta pequeña entrevista para que ahondemos más en este conocimiento y podamos difundir todas estas apreciaciones. Mil y mil gracias. Muchas gracias a usted aquí en especial, a EDIS y a la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía.